Número 6. En el trazo de una carretera se han utilizado 480 estacas en el estacado. Bueno, así le han dicho, ¿no? En el trazado de una carretera se han utilizado 480 estacas en el estacado. Las estacas se colocan a cada 30 metros a cada lado del trazo de la carretera. Correcto. A cada lado del trazo de la carretera. Muy bien. ¿Cuántos metros tiene ese trazo si hay estacas en ambos extremos? Muy bien. Eso no está difícil. Eso está más fácil que el anterior. Mira, me está diciendo que se han utilizado 480 estacas. O sea, que el número de estacas es 480. Ya está. Se han colocado cada 30 metros. ¿No? Cada 30 metros. ¿No? Como me está diciendo que se han colocado cada 30 metros. ¿Qué vendría a ser cada 30 metros? La longitud unitaria. Es 30 metros. Pero me dice que se han colocado estacas a ambos lados de la carretera. Muy bien. Si ponemos aquí el caso. A ver, imaginemos. Al momento que calcule tengo que multiplicar por 2. ¿Ya está? Muy bien. O sea, tengo que ver. ¿Cuántos? O sea, si tengo una carretera, en ambos lados se va a colocar estacas. O sea, aquí 1. ¿Sí? Vamos a ponerle para la izquierda y para la derecha. Para ambos se tiene que colocar. Muy bien. Entonces, el número de estacas será 480. Longitud unitaria 30. Muy bien. Vamos a ver la longitud total. ¿No? ¿Sí? Pero, ojo. Se han colocado 480 en ambos. ¿Sí? En ambos. Y eso es lo que vamos a analizar. Pero primero vamos a ver nuestra longitud total recorrida. ¿No? ¿Cuántos metros tiene este trazo? Si hay estacas en ambos extremos. Muy bien. Normal. Usamos nuestra fórmula. Como son carreteras. Y se va a colocar a ambos lados. Es una línea abierta. ¿Por qué razón? Porque si ustedes van a una pista. Los ambos lados de la pista. Son líneas paralelas que no se cruzan. Y son abiertas. No forman una figura cerrada. Entonces. Usamos nuestra fórmula de acá. El número de estacas es igual. La longitud total entre longitud unitaria. Número de estacas ¿cuánto es? 480. ¿Cuánto es la longitud unitaria? 30. Mira. El número de estacas es 480. ¿Correcto? La longitud total no la sé. Y 30 vendría a ser cada cuántos metros se han colocado las estacas. 30 metros. Muy bien. Vamos a pasar a multiplicar. Multiplicamos. 480 por 30. ¿Quién me dice cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de operar 480 por 30? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuánto? 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 ¿Quién me dice 480 por 30? ¿Cuánto es? A tiempo. Yo iba a preguntar. Muy bien. 14.400. O sea, tiene 14.400 metros la longitud total. Ahora. Te pregunta. ¿Cuántos metros tiene este trazo? Si hay estacas a ambos lados. Ojo. El trazo de la carretera es uno solo. ¿Se pueden colocar estacas a ambos lados? Sí. Pero el trazado es uno solo. Pero yo tengo en total. Tanto en la izquierda como en la derecha. Hay 14.400 metros. Entonces. ¿Qué faltaría? Si yo quiero saber cuál es el trazado. Mira. Escribimos. Si quiero saber cuál es el trazado. Esos 14.400 se tienen que repartir en dos. ¿Por qué razón? Izquierda y derecha. Esos 14.400 corresponden a el trazado. Bueno. La longitud de la izquierda con la longitud de la derecha. Pero el trazado es uno solo. El trazado es uno solo. El trazado es uno solo. Entonces. Pero profesor. Esos 14.000 están tanto para la izquierda como para la derecha. Si quiero saber la longitud del trazado. ¿No? Del trazo como dice ahí. ¿Qué hago yo? Lo que hago yo es dividir nada más. 14.400. ¿Entre cuánto? Como estos 14.400 se ha dividido en el lado izquierdo y derecho. Que son dos partes. Lo tengo que dividir entre dos. ¿Cuál es el resultado de dividir 14.400 entre dos? ¿Quién me dice? Ahora sí. No. No se van a salvar. No hay nadie con la cámara encendida. Vamos a preguntarle a... Retes. 14.400 entre dos. ¿Cuánto es? ¿Retes? ¿Retes? 14.400 entre dos. A ver, divida por favor. ¿7.000? ¿Seguro? 14.400 entre dos. A ver, divídenlo bien. ¿Cómo, cómo? 14.400 entre dos. 7.200, ¿cómo estás? 7.200. Ahí a tiempo. Muy bien. 7.200. No veo a nadie con la cámara encendida. ¿Saben? A ninguno del salón. A todos les voy a hacer preguntas. 7.200 metros. ¿Ya está? Y eso vendría a ser justamente la respuesta, ¿no? O sea, como las 480 destacas se usan para ambos lados de la carretera, ¿no? Y en total hay una longitud de 14.400 metros. Eso está repartido para la izquierda y para la derecha. Pero como quiero hacer el trazado, ¿de dónde? El trazado de la pista tengo que hacer un solo trazo, pues. Un solo trazado. Eso vendría a ser el trazo, ¿no? Y como voy a hacer un solo trazo, tengo que, la longitud de todo ese trazo deberá ser de 14.000, perdón, de 7.200. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución de la 6 antes de continuar? ¿Alguna pregunta? Ya está. Vamos a ver el siguiente. Ya. Ya. Muy bien. Número 7. Número 7. Un terreno rectangular de 4.000 metros cuadrados se ha acercado con una malla que tiene parantes de 5 metros. Bueno, cada 5 metros. Muy bien. Un terreno rectangular de 4.000 metros cuadrados se ha acercado con una malla que tiene parantes cada 5 metros. Si en cada uno de los anchos el terreno tiene 11 parantes, ¿cuántos hay en total hay parantes en las 4 esquinas? Muy bien. Vamos a ver. Dibujemos eso y se nos va a hacer más fácil hacer eso. Ese ejercicio. Muy bien. Vamos a formar acá nuestro, bueno, vamos a colocar nuestro rectángulo para poder ver el caso, ¿no? Para poder ver el caso. Muy bien. Me dice que tiene un terreno rectangular de 4.000 metros cuadrados. Muy bien. Correcto. Entonces me dice que hay 11 parantes en el ancho. Pero me dicen además un dato importante, que en cada esquina va a haber un parante. O sea, mira, un parante acá, uno por acá, uno por acá y otro por acá. Ya está. Uno en cada esquina. Como me dice a mí que hay 11 en total, ¿sí? Acá hay 11 en total. Muy bien. Entonces, ¿cuántos metros va a tener el ancho? Eso es lo primero que voy a calcular. Primer paso. Calculemos eso. El ancho, ¿cuántos metros va a tener? Toda la longitud del ancho. A ver, pongo longitud total, que es el ancho. ¿Será cuánto? Ah, perdón. Pongo número de estacas. ¿Es igual a cuánto? Como es una figura... O bueno, en este caso, como voy a ver el ancho nada más, tiene que ser una figura abierta. Longitud total entre longitud unitaria. Correcto. Menos uno. Más uno, perdón. Porque no es corte, es estaca. Ya está. Longitud total entre longitud unitaria más uno. Ya. ¿Cuántas estacas se van a colocar según el problema? En la parte final. ¿Cuántos? Once parantes. Ya. El número de estacas es once. Vamos a escribirlo. Once es igual... Longitud total. No sé. Este va a ser del ancho, ¿no? Eso va a ser del ancho. Entre longitud unitaria. ¿Cada cuántos metros se colocan los parantes? Cada cinco metros. Ahí te lo dice el problema también. Cada cinco metros se colocan. Más uno. Muy bien. Vamos a operar esto. El uno que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Uno está sumando, pasa restando. Me da diez. Muy bien. Voy a hacer preguntas. El cinco que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. ¿Cuál sería el resultado si multiplico cinco por diez? ¿Quién me dice? Muy bien. Voy a preguntar. Venegas. 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 Bueno, no está. Desaprobado, entonces. Muy bien. Vamos al siguiente. Mabel Castillo. Mabel Castillo. ¿Cuál Castillo? Mabel Castillo. Mabel, Mabel. Mabel Castillo. Mabel Castillo. No está. Muy bien. Muy bien. Jack, dígame. ¿Cuánto es cinco por diez? ¿Cuánto es cinco por diez? No, profe, no lo sé. Cincuenta, profe. Ya. Muy bien. Y voy a hacer una pregunta para si están. Porque a veces la pregunta puede ser fácil. Pero yo con eso compruebo si están o no están. Cinco por diez, ¿cuánto es? Cincuenta. O sea, la longitud del ancho, ¿cuánto es? Cincuenta. Cincuenta metros, ¿no? En ese caso. Ya tengo la longitud del ancho. ¿Sí? Muy bien. Quiere decir que este ancho de aquí mide cincuenta metros. Muy bien. ¿Cuánto mediré largo? Esa es la pregunta. ¿Cuánto medirá el largo? A ver, dice que el área, ¿sí? Es de cuatrocientos metros cuadrados. Perdón, cuatro mil metros cuadrados. Entonces, ¿cómo se calcula el área? El área se calcula el largo por el ancho. El área, ¿cuánto es? El área es cuatro mil. ¿No? El área es cuatro mil. El largo no lo sé cuánto es. Pero el ancho sé que es cincuenta. ¿Sí? Cincuenta. Ahora, el cincuenta pasa a dividir. ¿Cuánto es cuatro mil entre cincuenta? Cuatro mil entre cincuenta. ¿Cuánto es, Chamira? ¿Cuánto es cuatro mil entre cincuenta? Es ochenta. Cuatro mil entre cincuenta es ochenta. Ya, muy bien. ¿El largo cuánto vale? El largo vale ochenta. Vamos a ponerlo. Ochenta. Bueno, vamos a poner su unidad. Metros. Y aquí también le colocamos su unidad. Metros. Ya está. Muy bien. Ya tenemos el largo. El largo mide ochenta. Ah, ya. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Quiero saber cuántas estacas entran en todo este largo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a ver justamente la longitud. Mejor dicho, la longitud no, sino el número de estacas. ¿El número de estacas de quién? De largo. Longitud total entre longitud unitaria más uno. Ya. Muy bien. ¿Cuánto es el número de estacas? No lo sé. Eso es lo que voy a calcular. ¿La longitud total del largo? ¿Cuánto es? Ochenta. Entre la longitud unitaria. ¿Cuánto es la longitud unitaria? Acá te lo dice, ¿no? Cada cinco metros. ¿Sí? Cada cinco metros. Muy bien. Ochenta entre cinco más uno. ¿Cuánto sale eso? Muy bien, muchachos. Ustedes terminan de hacerlo. Eso queda como tarea. Y se lo voy a poner ahí. Porque no sé. No me están participando. Como debe ser. Ya van varias clases que está pasando lo mismo. Queda como tarea. Y lo voy a poner en el Classroom. Y eso sí es de manera obligatoria. Muy bien. Lo van a terminar de hacer. Porque ya falta solamente una partecita del problema. Listo. Nos vemos. Hasta la próxima.